Bueno, vamos a hacer esta grabación de Groichor, una banda de Glycon de Sudáfrica, trabajo hecho gracias al sello de Juxed de la Grandfather Productions. Vamos a hacer solo este trabajo, que hay dos trabajos, creo que el demo y el segundo trabajo que es el demo mismo. Este es el trabajo EveryDotAsDekai, que está el que vamos a hacer, el que es el JumonFo, y el contenido del setlet, hace Groichor de la época, la foto. Lo interesante es que todo este trabajo tiene letras, letras. Ahí está el otro trabajo con la otra foto de época, con las letras del JumonFo, y bueno, voy a pausar un rato porque me olvidé de retroceder la cinta, digo, adelantarla. Bueno, Groichor! En serio que este es, este trabajo es increíble, muy grande con los comienzos de Groichor, ahorita ya es como ThatGrange, o sea, ThatMeter, sin dejarle ir grande. Este trabajo tiene un seno increíble. y Gracias por ver el video. 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 Gracias.